escrita en la biblia y si está escrita en la biblia yo lo creo me imagino que usted también tenemos dos textos bíblicos isaías 45 4 y 5 que dice textualmente te llamé por tu nombre te puse sobrenombre aunque no me conociste yo soy el señor y ninguno más hay no hay dios fuera de mí y luego el texto bíblico daniel 5 23 dice diste alabanza a dioses de plata y oro de bronce de hierro de madera y de piedra que ni ven ni oyen ni saben y al dios en cuya mano está tu vida y cuyo son todos tus caminos nunca honraste en china al final del año 1989 en medio de la nieve y del viento glacial el evangelista si vendedor de biblias y evangelios caminaba de pueblo en pueblo en las colinas del ganzú al llegar al último pueblo de su gira rápidamente notó que algo iba mal la gente estaba fuera de sus casas reunida en pequeños grupos buenos días a todos les traigo una buena noticia cállese aquí sólo tenemos malas noticias hoy robaron un bebé el rapto de niños era frecuente en china bandas de ladrones robaban bebés en el campo para venderlos en la ciudad a parejas ricas que no tenían hijos ¿podrías? ¿podría ver a los padres? preguntó el evangelista así váyase aquí no lo necesitamos por favor quiero verlos quizás pueda ayudarlos entonces lo llevaron a la cabaña de los angustiados padres entiendo su tristeza les dijo conozco a alguien que puede ayudarles Dios me gustaría pedirle por ustedes y empezó a orar oh Dios tú que sabes todo que puedes todo te pedimos que nos traiga al bebé desaparecido amén cállese y váyase gritó el padre oramos a nuestros dioses y no respondieron el suyo hará mejor y lo echaron violentamente del pueblo mañana esté atento porque esta historia bíblica continuará que fue lo que hizo Dios con el desaparecimiento de los bebés allá en China esta historia continúa mañana por favor atento déjeme adiós